Estos son los primeros finalistas del Bailando 2018 Estos son los primeros finalistas del Bailando 2018. 2018 se sabía que hoy se define quién será el dúo que pasará directamente a final del certamen de Marcelo Tinelli. Sofi Morandi y Julián Serrano o Mika Biciconte? En esta breve edición del reality del 13 pasó de todo, peleas, reconciliaciones, amores, separaciones. Sin embargo, ya está llegando a su fin y la emoción y ansiedad de todos es lo que prevalece. . Esta noche se bebió con muchos nervios la primera semifinal del Bailando, en donde se enfrentaron dos parejas muy queridas por el público. . De un lado, Mika Biciconte y Nacho Saraceni, quienes ya tenían cuatro victorias en el teléfono, del otro, Sofi Morandi y Julián Serrano, invictos ganadores que fueron los elegidos por el jurado para que pasaran a esta etapa luego de una destacada gala de tango, dejando afuera Lourdes Sánchez y Cintia Fernández. . Las duplas se midieron en cuatro ritmos, cumbia, bachata, folclore y éxitos de Luis Miguel, tras los cuales el resultado quedó 2 a 2. . En la cumbia y en el folclore ganó Serrandín, mientras que a la bachata y Luis Miguel fue elegida Mika, quien además recibió el apoyo de su pareja, por Otto Cubero. . . Finalmente, para sorpresa de todos, ya que la rubia siempre fue muy fuerte en el teléfono, los cuatro puntos que entregaba el voto telefónico quedaron en manos de Sofi Morandi y Julián Serrano con el 57. . . 98 de los votos y así lograron el pasaje a la gran final de próximo jueves. . El otro equipo finalista saldrá de las M de este martes, la cual enfrentará a María del Cerro y Facundo Massa y con Jimena Barón y Mauro Callaza. . Se espera que también sea un duelo muy peleado, ya que ambos duos son muy queridos por la gente. . Todo puede pasar. . Este lunes fue la primera gran semifinal del Bailando 2018 y se sabía que hoy se define quién será el duo que pasará directamente a final del certamen de Marcelo Tinelli. . . Sofi Morandi y Julián Serrano o Mika Bici Conte?. En esta breve edición del reality del 13 pasó de todo, peleas, reconciliaciones, amores, separaciones. . Sin embargo, ya está llegando a su fin y la emoción y ansiedad de todos es lo que prevalece. . Esta noche se bebió con muchos nervios la primera semifinal del Bailando, en donde se enfrentaron dos parejas muy queridas por el público. . . De un lado, Mika Bici Conte y Nacho Saraceni, quienes ya tenían cuatro victorias en el teléfono, del otro, Sofía Morandi y Julián Serrano, invictos ganadores que fueron los elegidos por el jurado para que pasaran a esta etapa luego de una destacada gala de tango, dejando afuera Lourdes Sánchez y Sincha Fernández. . . Las duplas se midieron en cuatro ritmos, cumbia, bachata, folklore y éxitos de Luis Miguel, tras los cuales el resultado quedó 2 a 2. . 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 El otro equipo finalista saldrá de las M de este martes, la cual enfrentará a María del Cerro y Facundo Massa y con Jimena Barón y Mauro Callaza. . . Se espera que también sea un duelo muy peleado, ya que ambos duos son muy queridos por la gente. . . Todo puede pasar. . 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 Los cuales el resultado quedó 2 a 2. En la cumbia y en el folclore ganó Serrandín, mientras que a la bachata y Luis Miguel fue elegida Mica, quien además recibió el apoyo de su pareja, por Otto Cubero. Finalmente, para sorpresa de todos, ya que la rubia siempre fue muy fuerte en el teléfono, los cuatro puntos que entregaba el voto telefónico quedaron en manos de Sophie Morandi y Julián Serrano con el 57. 98 de los votos y así lograron el pasaje a la gran final de próximo jueves. El otro equipo finalista saldrá de las M de este martes, la cual enfrentará a María del Cerro y Facundo Masey con Jimena Barón y Mauro Callaza. Se espera que también sea un duelo muy peleado, ya que ambos duos son muy queridos por la gente. Todo puede pasar. ¡Suscríbete al canal!